Una mujer debe acudir a un mastólogo alrededor de más o menos sus 35 años de forma normal sin tener ninguna patología previa, simplemente para empezar su chequeo continuo anual. Algunas mujeres que son más jóvenes, que tienen antecedentes de cáncer familiar o que tienen alguna otra patología de la mama, pues obviamente lo deben ir a visitar más temprano o en cualquier momento que se presente o que sienta cualquier patología de la mama. Por lo general, la primera persona o el primer especialista que ve alguna patología mamaria es el ginecólogo y el ginecólogo entonces lo deriva al mastólogo. Realmente el cáncer no se puede prevenir. Todos tenemos un número en esa tómbola, como digo yo, así que todos podemos pasar por esa situación. Lo que sí podemos es reducir nuestros factores de riesgo. Por ejemplo, en el cáncer de mama, la obesidad es un factor de riesgo. Fumar es un factor de riesgo. Tomar alcohol en exceso es un factor de riesgo. Tener una vida sedentaria es un factor de riesgo. Las mujeres nulíparas o que no han tenido hijos o que tienen los hijos a partir de los 35 años o mujeres que no amamantan tampoco, son de los factores de riesgos que existen para tener cáncer de mama, como también algunos factores que son genéticos y mutaciones genéticas que ya la persona obviamente viene con ellas. Pero no podemos prevenirlo. La palabra clave es la detección temprana, la detección temprana del cáncer de mama, que se hace pues con una mamografía en mujeres a partir de los 35-40 años y con una sonomamografía a todas las mujeres mayores de 20 años de forma anual. Los quistes realmente no están asociados con un mayor riesgo de cáncer de mama. Los tumores benignos, como por ejemplo el fibradenoma, tampoco. Al menos que tengan algún componente complejo que pueda uno pensar que puede llegar a malignizar, ese es otro tema. Pero los quistes no. Entonces, sí lo que puede haber un problema con los quistes es que no permitan ver algún tumor que se esté formando. Esa sería más o menos la concordancia que podrían tener entre el quiste y el tumor de cáncer de mama, pero realmente no es porque representen un riesgo para que después se presente un tumor maligno. Sí, eso puede suceder. No es lo más común, pero el cáncer pudiese regresar, que se llama recurrencia, ¿cómo se previene? Realmente no hay forma de prevenirlo. ¿Cómo podemos encontrarlo con un seguimiento árduo de la paciente? Yo siempre digo, esto es un matrimonio para toda la vida porque va a ser un seguimiento constante durante toda la vida. Un paciente que haya tenido cáncer nunca va a dejar de chequearse. Eso va a ser un chequeo de por vida riguroso siempre, porque si vamos a encontrar o si va a reaparecer el tumor, esa es la forma que tenemos de detectarlo. Así que siempre va a ser la detección temprana. Si es en cáncer de mama, la paciente va a seguir con una sonomamografía, con una mamografía, con resonancia de mamas. Hay múltiples formas diagnósticas de hacer un seguimiento a una paciente post tratamiento oncológico. Y también puede suceder que luego del tratamiento oncológico el paciente venga con otro tipo de tumor, con un tumor nuevo, incluso con un tumor en otro lugar. Una paciente de mama puede venir en otros años con un tumor en un ovario. Un paciente de cáncer de próstata puede venir unos cuantos años después con un tumor en el recto. Ha sucedido. Incluso hemos tenido dos tipos de tumores al mismo tiempo. Así que todas esas cosas pueden suceder. Pensando en los nuevos desafíos de la medicina y en el mejor cuidado de nuestros pacientes, en Clínica Abreu dimos un revolucionario salto tecnológico. Al incorporar la mayor plataforma del país de equipos nuevos y de última generación para el diagnóstico, seguimiento evolutivo y tratamiento radiante para enfermedades oncológicas. Herramientas que permiten que nuestro excelente equipo profesional aplique las más novedosas y actualizadas soluciones que alcanzarán las nuevas victorias en la lucha contra el cáncer. Vence el cáncer. Clínica Abreu. 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 Gracias.